El suprematismo y el constructivismo. Este movimiento surge en Rusia tras un traumático arranque del país. Conflictos como el fracaso de la guerra contra Japón, el líder autocrático o los conflictos internos fueron los primeros problemas que tuvo el país. Tras la muerte del zar se instauró el comunismo de Lenin. Hubo también un enfrentamiento contra el arte occidental, también influenciado por las guerras. Finalmente surge una ruptura con la tradición artística del referente. Todos estos factores llevarán al nacimiento de dos nuevos movimientos artísticos rusos, el suprematismo y el constructivismo. Al nacimiento de estos dos movimientos también surge la idea de crear una obra de arte centrada en las propiedades físicas. Esto es, en lugar de intentar representar la vida real, el propósito sería examinar el color, el tono, el peso, la textura y la pintura. Así como la sensación de movimiento, el espacio, el equilibrio y la composición. También se consigue retar al espectador a que no busque ningún significado más allá de la propia pintura, esto es, el arte no objeto. Las relaciones del artista y el público también cambiarán, ya que históricamente era el artista quien pintaba, documentaba y embellecía. Para un público, en cambio, ahora, se crearía una confrontación directa con el espectador, convirtiendo al artista en un chamán y el arte en un juego psíquico, dejando que el artista fuera ahora la figura dominante de la relación. En el suprematismo se intentará crear un nuevo comienzo mediante un ideal utópico, con el objetivo de mejorar el descontento mundial. El artista destacado sería Malevich. Él creará el cuadrado negro, que sería su obra más importante. Sus intenciones eran complejas. La engravidez del blanco frente a la densidad del negro, un color que puede significar el universo o el todo. En cuanto al constructivismo, se llevaría a cabo mediante el manifiesto constructivista. Su artista más importante sería Tatlin. Proporcionó innovaciones como el cambio de la noción de la escultura y no intentaba representar la realidad. La torre de Tatlin fue un diseño de un edificio que él mismo creó, pero que nunca se llegó a construir, ya que la situación de Rusia en aquel momento no tenía recursos suficientes como para hacerlo. La torre era una espiral con estructura de cristal, hierro y acero de 400 metros de altura. Tenía el objetivo de mostrar al mundo que la Unión Soviética era mejor y más moderna que cualquier otro lugar.